Muy buenos días con cada uno de ustedes, señor ministro del interior, señor alcalde del distrito El Agustino, querida amiga, señorita congresista Kira Alcaraz, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú, generales que nos acompañan, apreciados oficiales y suboficiales de la unidad de emergencia motorizada Los Halcones, queridas hermanas y hermanos del Agustino, señoras y señores, nuestro gobierno tiene un firme compromiso con la paz y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Por ello, desplegamos el máximo esfuerzo para enfrentar a la delincuencia junto a nuestra querida y buena Policía Nacional del Perú. En ese sentido, en ese sentido me complace participar en la inauguración de la base de emergencia motorizada Los Halcones de la Policía Nacional en el distrito del Agustino. Los Halcones son una unidad de élite que trabaja arduamente. Se caracterizan por su respuesta rápida, eficiente y eficaz, contundentemente y definitiva contra el crimen y la delincuencia que causan zozobra aún en nuestras calles. Nuestro gobierno, a través del Ministerio del Interior, y gracias, ministro, por tomar esta iniciativa de ponerle fuerza y firmeza contra la delincuencia, respalda a nuestra Policía Nacional del Perú y a todas sus unidades orgánicas como aquellas del calibre que tienen los halcones, que día a día arriesgan sus vidas al servicio de la comunidad. Este respaldo se manifiesta con el trabajo serio que llevamos a cabo para mejorar las condiciones en que nuestros policías realizan sus labores. Por ello, esta unidad tiene los espacios adecuados para que ustedes, señores policías de Los Halcones, en sus horas de descanso, también puedan hacerlo con calidad, porque muchas veces nuestra policía no tiene ni siquiera dónde descansar ni qué baño utilizar. Así está nuestra policía y encima le exigimos resultados, pero también les tenemos que dar las condiciones adecuadas para que puedan realizar su trabajo. Esta nueva base en el Agustino es una muestra de ello. Agradezco al alcalde Richard Soria, al comandante general de la Policía Nacional, Víctor Sanabria, por la gestión realizada para hacer la realidad. Esta base construida en 420 metros cuadrados será el centro de operaciones de 180 efectivos policiales y 180 motos dispuestas a recorrer el Agustino y las zonas más álgidas de la ciudad, en beneficio de más de un millón de habitantes. Su infraestructura incluye tres pisos con dormitorios, comedor, cocina, áreas administrativas, armerías, patio, zona de servicio y otros implementos necesarios para albergar a los efectivos que harán frente a la criminalidad. Nuestra labor es 24-7. No hay feriados ni fines de semana, tampoco hay treguas. Trabajamos sin descanso en esta lucha contra la delincuencia para dar tranquilidad a nuestras hermanas y hermanos del Agustino y del Perú. Esta nueva base también servirá para seguir impulsando los operativos Amanecer Seguro y Retorno Seguro que despliega con éxito la Policía Nacional en todas las regiones del país. Estos operativos son claves. A la fecha han registrado más de 8 mil detenidos, desarticulando a más de 400 bandas e incautado más de 100 armas de fuego. Con esta nueva base policial de Los Salcones, el trabajo será más contundente. Estamos, señores policías de esta unidad Los Salcones, estamos seguros de ello. Mi gobierno seguirá trabajando por la Policía Nacional. Nuestro compromiso es firme e irrenunciable. Dispusimos el egreso extraordinario de policías de las escuelas que significa un aumento de más de 5 mil agentes policiales patrullando nuestras calles. Nuestro objetivo es claro. Vamos a ganar esta batalla contra la delincuencia. Estamos comprometidos y no vamos a retroceder. Gracias por este trabajo conjunto que hoy rinde sus frutos. Sigamos construyendo en unidad un país más justo, más inclusivo, más solidario y más seguro para todas y todos los peruanos. Construyamos más como esto. 45 días fueron la construcción de esta unidad a nivel nacional. Solo les pedimos a los alcaldes nos den un espacio de terreno y sobre ella vamos a construir más unidades para la policía Los Salcones. Muchas gracias.